El pasado 20 de noviembre, la precandidata a la presidencia de México, Claudia Sheybón Pardo, por la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, dio inicio a sus actividades de precampaña en el estado de Veracruz. En primera instancia, la representante de Morena hizo parada en Boca del Río, Veracruz, donde mencionó que se vive un momento extraordinario. México ha cambiado profundamente para bien, en lo económico, en lo político, lo social, pero también en la consolidación de una nueva forma de pensamiento, sustentada en nuestra maravillosa historia y en un profundo sentido de fraternidad. Su segunda parada fue en Medellín del Bravo, ahí agradeció el acompañamiento de la ciudadanía y destacó que se ve un gran ánimo por dar continuidad a la Cuarta Transformación en México. Hay mucho entusiasmo porque en la Cuarta Transformación estamos dando un ejemplo al mundo, demostrando que con una nueva visión y una nueva mística se construye paz, democracia, bienestar, justicia y libertad. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.